Intentando pagar la cuenta que nos la hagan justos en la diva Estamos intentando una cuenta justera Una cuenta justera ¡Una cuenta justera! ¡Una cuenta justera! ¡Ate, a los platos! ¡Una cuenta! ¡La hizo caloria! ¡La hizo caloria! ¡Escribe que tiene que ser cagada usted! ¡Por fin! ¡Para la pena! ¡Para la pena! ¡Para la pena! ¡No! ¡No! erra ¡Para la pena! Para la pena! ¡Bueno! ¡Para de las המ�исpeneta! ¡Josisc ratea! ¡Losados!